Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty en mi canal Ya estoy en nivel 24, casi 25 Me he puesto una racha nueva que he desbloqueado Que es una especie de incursión aérea Hace un picado un avión y todo lo que tengas en esa línea recta le puedes disparar Y te lo puedes intentar cargar Así que vamos a ver si podemos sacarnos la racha Primera sangre para Moa No sé si habrá otro, habrá otro por aquí Wow, me ha pillado, me está molestando también el cable, tío Bueno, nos han pillado ahí, nosotros tenemos que ir A ver el puñetero cable, vale Me molesta el cable, tío, estoy incómodo, me está dando la... Pero qué le haces el cable, tío, pero si el cable estaba... Ay, espérate, Wiki Vale, ya, creo que ya está Esta parte no es buena para mí, no para este arma que estoy llevando Lo mejor, donde mejor estoy es en esta zona En la parte de este búnker Que puedo ir... Muy bien Bueno, qué tal, tú también me has oído, eh Nos han matado Hemos estado ahí malamente ¡Empezamos regular! Uh, se han cargado... ¿Se han cargado dos? No se pago ¿Se han cargado dos? Creo que están ahí Esta es la parte donde me gusta a mí estar, vale Sobre todo ahí arriba Subiéndome ahí arriba Para mí es la mejor Porque cubres toda esta zona de aquí Las partes donde se vienen del búnker Tienes la torreta esta Que te puede hacer un apaño bastante gordo Y aquí, pues, es muy complicado que te saque A ver, es muy complicado que te saque Te pueden ganar el uno contra uno, vale, evidentemente Sobre todo ahí Cuidado Vamos a hacer un poco la ratilla Porque vienen dos Uno Y hay otro, eh O había otro Vale, pues eso Que aquí te puedes hacer bastante fuerte Además, te pueden venir también por aquí rusheando Pero más o menos los ves bien Hay dos, eh Cuidado porque hay otro, eh Estamos tocados Vale, supongo que vendrán por detrás Pues lo que vais pivotando Vais haciendo esto, vale Vais uno, otro, uno, otro Y os hacéis aquí Lo marcado Vale, ahí está Vamos a venir por aquí Que viene por esta parte Ahí está Viene por esa parte para evitar la torreta Supongo que vendrá otro Estoy muy tocado Y además no lo estoy viendo, tío No lo estoy viendo Pero bueno, no hemos sacado las rachas Así que vamos a A que las veáis Esta es la de siempre, vale Un misil Que sale Y este pues que abre la boca Mira al cielo Y se lo come, ¿no? Y luego tenemos esta Eh Vale, ¿qué haces por ejemplo? Ah Sí Así lo vamos a tirar Mira, vamos a tirar así Hostia, tío Vamos a tirar así Vale Vale, ahí queda ¡Bum! 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 Ya ves, una racha Más o menos Que cuesta poco ¿Vale? Cuesta bastante poco Cuesta un poquito más Una kill más Que Que la bien de reconocimiento Y hombre Si lo tiras bien Si lo tiras bien Te puedes llevar bastantes bajas ahí Creo que hay uno ahí Viene uno por aquí Lo mata a mi compañero ¿O no? No sé si hay otro, eh Creo que no Vale, ahí está Vale, esto es lo que suelo hacer En este mapa Voy correteando De aquí a acá De aquí a acá A ver Voy yendo de esta parte Viene otro Viene otro Cuidado, cuidado, cuidado Lo sabía Se la ha jugado Y ha perdido Oh, tío No he visto El de la izquierda Venían dos, eh También Venían dos Aparte de los que hemos matado Hostia, hay dos Vendrán por aquí Ahí está No lo he visto No lo he visto, tío Se ha quedado agachado Pero eso Que es muy buen sitio Si vais con fusiles De este palo Estáis pivotando Todo el rato En esta zona Y os vais a sacar Muchísimas Rachas Uno Dos Y tres No creo que se atreva a venir Lo mato a mi compañero ¿No? Te cargas A mi compi No te lo cargues Vale, vienen por allá Arriba ahora Vamos a tirarlo para allá Visto otro, eh Hay otro Putada, tío Y ese que me acaba de dar De mi propia Medicina Está bastante mal, eh Porque Falla muchísimas palas, tío Lo que me hace La de La de cuerpo a tierra También os podéis quedar aquí Vale, utilizar este Heglitz Porque os van a venir de cara Me está tocando los huevos Se mueren los dos Sí Tienen que venir por aquí, eh Hay otro Hay otro Pues vale Nos queda una kill Para sacarnos la racha Si pueden venir por ahí Estoy viendo en el mapa Ahora Está muy tocado, eh Vamos a tirar el tema de Me quiero esconder Vamos a tirar el misil Me acaba de pegar una paliza, eh Ojo, eh Vale, dos ahí Llevo el despiadado Hay muchos ahí, eh Vale, se la liamos Y queda otro, eh Creo que eran tres Ahí está el otro Pues lo hemos matado Pero nos ha matado uno Que había allí Bueno Tiramos esto El avión de reconocimiento De nuevo Y si me tiro al suelo Tiramos esto también Me están viniendo Así que vamos a hacer esto Ahí va, tú Qué hijo de tu padre Qué hijo de tu padre A ver si nos dejan tirarlo bien Vale, vamos a tirarlo aquí O aquí O aquí Mira, aquí Aquí a lo mejor pillamos A ver No hemos llevado dos bajas ¿Vale? Es que Tal y como Cuidado Tal y como está ahora mismo El tema de De las rachas Pues hombre Dos no está mal Dos no está mal ¿Vale? Qué feo me parece Eso que me han hecho Eso Qué feo me parece Vale, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Porque está con la metralleta Vamos a ganar De todas formas Pero me gustaría cargarme Al tío que está allí Ahí está Está allá arriba ¿No? YGG Pues al final Nos hacemos un 32 A 9 Que no está Nada, nada mal No sé si nos habremos llevado Nos hemos llevado La estrella de bronce Concedida por servicio Heroico Ahí está Ahí está Esa doble Pop, 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 pop En el G-Glitz Ahí está la cabecita Pues nada, 8 Que espero que os haya gustado De tratar de darle el botón de me gusta Compartidlo por redes sociales Y como digo siempre Les agradezco por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego